El fin de semana tenemos otra fecha del campeonato argentino, en Río Cuarto, nos toca casi de local. Así que nada, con todo con eso, la semana pasada estuvimos haciendo unos test en Buenos Aires y la verdad que no fueron muy bien, tuvimos un problema con la moto. Así que nada, estamos trabajando en eso, venimos un poco con retiempo porque mi compañero también estuvo un par de problemitas con la moto, así que nada, esta noche me voy a San Francisco, que es donde está la base del equipo, a darle una mano a los chicos del equipo para llegar para el fin de semana, pero bueno, está todo en marcha, así que nada, si Dios quiere ya el viernes a la mañana vamos a estar en el circuito, acomodando todos los boxes y todo y nada, ya a partir del sábado empiezan las pruebas de clasificaciones a partir de las 9 y media de la mañana y el domingo la carrera que arranca a las 9 ya toda la actividad de todas las categorías. Sergio, bueno, esto que está ocurriendo las motos son cosas de carrera, algunos cambios técnicos que tienen que hacerle? Bueno, mirá, fuimos a probar un par de cosas en la suspensión delantera y trasera, tuvimos un pequeño problema de temperatura, así que nada, investigamos un poco, estuve un par de días en Pergamino trabajando con mi mecánico que tiene taller ahí y bueno, la verdad que no pudimos solucionar, así que la moto está en la base del equipo, nada, mañana hay que hacerle un par de modificaciones, tenemos que trabajar un poquito en la tapa del motor y bueno, a ver si hacemos tiempo a subirle al banco y nada, venirnos para Río Cuarto, la verdad que vamos con un poquito a contrarreloj, pero bueno, vamos a llegar, se tendrá que quedar hasta la hora que estemos, pero bueno, la moto va a estar, así que, nada, con todo, organizando también con los chicos de la motopeña, hay mucha gente de Madaquena que va, organizando el tema de las entradas, porque bueno, no sé si alguien lo vio, hay muchas entradas 2x1, el precio normal de la entrada a boxes es de 500 pesos, bueno, por ser de tan cerquita me dan ilimitado un 2x1, así que son dos personas por 500, así que, nada, organizando un poquito eso con los chicos de la motopeña y bueno, nada, esperando que sea un lindo fin de semana para disfrutarlo. Ezequiel, ya seguramente hablaremos del circuito en sí, pero de las entradas, aquellos que quieran participar, concurrir, acompañar, deben venir aquí. Sí, yo hoy voy a estar toda la tarde, el que quiera una entrada de estas 2x1, se nos ha complicado un poco con el tema de, bueno, Carburando tiene una zona de acreditaciones que directamente las personas tienen que ir a retirar la entrada a acreditaciones. Por ejemplo, el día domingo, a partir de las 8 y media de la mañana, están abiertos para el público. Entonces, la persona que decida comprar las entradas, yo estoy recibiendo el dinero porque el viernes tengo que entregar todo en acreditaciones, entonces las personas van directamente ahí a buscar sus entradas con su DNI y, bueno, las personas que vayan. Eso es la mejor manera que pude conseguir. Me hubiese gustado hacer una lista mía y directamente que la persona se presente ahí, pero, bueno, es un poco complicado esta gente, así que ellos también tienen un poco de complicaciones con un montón de equipos y todo, entonces supongo que la forma más fácil para ellos es esa. Así que, nada, el que quiera, esté invitado. Es una buena oportunidad, va a ser un lindo evento el fin de semana. Ha crecido mucho el motociclismo en este año con la gente de Carburando, entonces va a ser un buen evento para verlo, disfrutarlo y, bueno. Si hablamos netamente de la carrera, ¿cómo te siente el circuito? ¿Cómo le siente el circuito de Río Cuarto para todos los que van a participar, todos los pilotos? Bueno, es un circuito rápido. Tengo la suerte de ya conocerlo bastante bien. Estaba acá al lado de casa, entonces, nada. No en este año, pero en otros años he tenido bastantes pruebas, así que, en ese sentido, me va a ayudar bastante a mí. Creo que la moto que tenemos es bastante poderosa para las rectas, entonces, esperemos que todo funcione bien como tiene que ser y creo que podamos llegar a tener un buen fin de semana. Yo creo que es una buena oportunidad para recortar puntos. La verdad que quiero ganar la carrera, pero, bueno, para ganar hay un montón de cosas de por medio, entonces hay que trabajar bien ya a partir del sábado y, bueno, a ver si podemos dejar una buena puesta a punto que tenemos un pequeño problema con la suspensión de la anterior y con el chasis que no lo hemos podido mejorar en estos entrenamientos y carreras, así que a ver si llegamos con una puesta a punto un poquito mejor y, nada, tengo una moto segura para todo el fin de semana, ¿no? Es aquel, como siempre. Muchísimas gracias por la nota y, bueno, muchísima suerte este fin de semana y, ojalá, muchísima gente se acerque a Río Cuarto para acompañarte. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Sí, con toda la gente que me ha hablado, la verdad que va a haber mucha gente el fin de semana ya. Nada, para la gente que quiere ir, va a estar la carpa de la motopeña, van a estar los chicos ahí. Si quieren ir a tomar un café, va a haber agua, bueno, un lugar para sentarse. También se va a poder la carrera en vivo ahí. Así que, nada, los espero y, bueno, ojalá que puedan ir.